Ando bien al pedo, con la voz tiro veneno El paro es peligroso, que por aquí es el infierno A la verga el gobierno, saludos compañeros Sigo haciendo lo que quiero, este perro callejero Trabajar por su dinero, no me siento leño Pero siempre traigo fierro, soy de Acambaró Bienvenido a mi terreno, como José Alfredo Aquí les tumbamos el ego, ya sabrás que pedo Ando bien al pedo, caminando por el guero Dos de la mañana, locos aquí los espero Fumando veneno, pura china es la que tengo Dime me mantengo, ya tu suave es como vengo Morro y calas entretengo Gente doble cara, nomás se les cae la baba Lo que se fedaba, te hasta controlaba Desde que eras morro, eras culo, no hacías nada Tu vieja me decía, cuando pujaba en la cama A ese pinche vato se creía la gran cargada Que según que ella rapeaba Loco mexicano aquí te manda la chingada Loco mexicano aquí los manda la chingada Ando final pedo con la voz tiro veneno El paro es peligroso que por aquí es el infierno A la perga el gobierno, saludos compañero Sigo haciendo lo que quiero, este perro callejero Trabajar por su dinero, no me siento leño Pero siempre traigo fierro Soy de Acambaró, bienvenido a mi terreno Como José Alfredo aquí les tumbamos el ego Ya sabrás que pedo Loco en la calle compa haciendo mi ali Si a ti no te gusta pues que le chinga a tu madre Vale Que tu jaina se la sabe, mejor llévesela suave O le platiré a su madre, callando mejor no hable Cuerno de bananas a quien le tiras las cable Amárrate los huevos, no seas jordor a lechales Han acabado ambiando y se sienten inmortales Te agarro mal y ya te sientas en los nopales Tu sabes que pedo cuando ando con mis carnales Puro vato psycho, nomas dime cuándo y cuáles Puro vato psycho, nomas dime cuándo y cuáles Soy de Guanajuato, ya no miro con la voz tiro veneno El paro es peligroso que por aquí es el infierno A la perga el gobierno, saludos compañero Sigo haciendo lo que quiero, este perro callejero Trabajar por su dinero, no me siento leño Pero siempre traigo fierro, soy de Acamparo Bienvenido a mi terreno, como José Alfredo Aquí les tumbamos el ego, ya sabrás que pedo